y que onda mis hermosuras como están estamos en el parque vamos a ir a subir el cerrito allá está nuestro de este lado y viene Mr. Santiago que viene todo enojado porque no quiere... no, Santi no está enojado ya no, ya no está enojado porque le pusimos su música que le gusta aquí viene Stacy, ¿Lista para subir la montañita mami? mira ahí está saliendo esa camioneta bebé amor, aquí nos quedamos, estás saliendo ese truco no, pues ya estamos parqueados vámonos listos, let's go cárnele cárnele, cárnele vamos, 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 ya, 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 super fast, ready, set go Sonic, go let's go carbo y no국 stop, stop mira cómo está ya se está secando this is what has cal, it looks like after the fire after the fire vamos, vamos a subir por aquí there are a lot of sanders at my school sí, ¿qué son? uh, I don't know son florecitas silvestres wildflowers yeah ¡Qué amor! ¡Flor! ¡Gracias! ¡Flor! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aguas y un pastel! ¡Vamos! 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 ¡Vamos y lento porque si no! ¡No llegan estos niños! ¿Tiene mucho tiempo que no venimos nada, bebé? ¡Mucho! ¡Uf! ¡Uf! No me acuerdo cuánto, pero sí. Siempre que vienes aquí, vienes más. ¡Ja, ja, ja! ¡O hace como un año venimos! ¡No! ¡Dos años! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Tengo una foto, creo, por allá en Instagram! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué nos da así por aquí! ¿Cuántas millas son? Media... ¡Oh! Sí, punto 48 millas o más. ¡Wow! ¡Sat is amazed! ¡Está fascinado! ¡Eh! 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 ¡Cómo corre! ¡Cómo corre! ¡Ah! ¡Es el que es que traje ahí un monillo! ¡Oh, Dios mío! ¡Eh! ¡Oh, Santi! ¡Oh, Santi! ¡Eh! 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 ¡Santi está en una misión! ¡Anda en una misión! ¡Anda en una misión! ¡Anda bien concentrado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bien! ¡Eh! ¿Cómo te sientes, mamá? ¡Tagrido! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Tagrido! ¡Wow! ¡Hacrido! ¡ ¿Qué onda? ¿Cómo están? Feliz domingo Ayer no les continuo el vlog Pero bueno, se los quise juntar Y pues hoy es domingo 14 Llegó el invierno Si sabes de qué estoy hablando Winter is here Game of Thrones Ya No creí decirlo Pero soy una de esas Después de haber visto 7 7 temporadas Maggie decía lo mismo Y ahorita ya está en la última Y la verdad es que Si no lo han visto, se los súper recomiendo Orlando Me envició en eso De los juegos Del trono, Game of Thrones En inglés Y la verdad es que es un súper súper show Y bueno, hoy ya comienza la última La octava temporada de la final Y pues sí, son solamente Creo que 6 capítulos 6 episodios Que van a durar como una hora y media Así que pues Nuestros domingos por los Sí, los próximos 6 domingos Van a estar Ocupadísimos Viendo Game of Thrones ¿Qué ganó? Miren, sacaron la colección De la serie Y compramos ya Tenemos nuestra colección De vinos Y creo que dos son cervezas ¿Verdad? Ajá Este Y estoy Quiero una Esa pues Nomás la vamos a tener Ahí de colección No nos la vamos a tomar Excepto esta Ay, con mi pelo Esta la vamos a llevar para Para tomarla con jugo Es Chardonnay Este la vas a tomar con jugo Este es whisky ¿Verdad? Sí, scotch No lo has probado Sí ¿Sí lo has probado? Y estas dos son cervezas De King of King in the North Y esta es de la Mother of Dragons De esta la que le vamos hablando Pero hay uno que es Este estilo así De los Seven Kingdoms Los Siete Reinos Y no sé qué más Y como este va Game of Thrones Tiene algo aquí Como algún diseñito Pero es vino rojo Y es el que yo quiero Porque ese sí lo quiero probar Este vino rojo Y hay diferentes Uy, muchas, muchas, muchas Pero fuimos a una en Vezmo Este, no tenían Solamente tenían estos dos Ah, este los que fuimos ahí Sí No, estos dos Estos dos Esta es de los White Walkers Que si saben Si la han visto la serie Saben Así que está súper cool La botellita me ha visto Este Y luego que ahorita Vamos a ir a buscar A ver qué más se juntamos Vamos ¿Pero si vamos a ir? Sí Y a mi Khaleesi Le hice un peinado inspirado En Daenerys Torgueva Taron 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 Míralas, míralas Solamente dicen Que pesitas Así Es inspirado Es inspirado Disculpen las ligas Es que no tenía negras O cafecitas Pero a ella A ella le gustó este Let's go Vámonos Ya se nos olvidaba La botella La botella Ovil ¿Es que es un equipo? Ok Miren Como ando de requemada todavía De la otra vez que fuimos a la playa Yo me requemé De la montañita De la montañita ¿Verdad? Llegaste Que fue muy campante Muy de camisa De tirante ¿Qué team eres? Yo Team Stark Eso es lo que dije Es lo que dije Yo soy Team Stark Bueno pues vamos a ir ahí Como les dije Con mi mamá Mis hermanas Que creo que mi papá Va a hacer espagueti Entonces ya más tarde Vamos a encargar una pizza Y pues con el vinito Vamos a acompañarla Así que ya Más tarde Yo no tengo hambre Pero creo que Dijeron que Estaban haciendo desayunar Así que pues Yo pienso que Mi amor Sí tiene hambre Yo ya Iba a hacer ejercicio Pero yo dije Ya que lleguemos Nah Si no fuimos al mall No puedo hacer ejercicio Mira Mira Tú Así que nos vemos Y ahora que llegamos a Angie Ya les enseño A ver qué Qué show Wait for me Cierrale Cierrale Ay Ay Chocas Good job Esto es mi Mario Supersonic Supersonic Llegamos Llegamos Y ante mi Calici Ante mi Calici ¿Esa es un poeson ahí? No No? Llegamos Hola Papá Ven No, no, no Toma de la puerta Ding, ding, ding Bueno, vamos a ver ¿Cuál episodio? Este es de Cuarto Cuarto ¿De la puerta? ¿De la puerta? ¿De la puerta? ¿Qué? ¡Pizza time! ¿Cuántos? Papá John's ¿De la puerta? Bueno, ahorita las enseñé ¿Tiene el brunch? Llegame 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 No, déjala Aquí tenemos una ¿Cómo está el brunch? Aquí está el otro Un café Un café La última sesión Y la última sesión La última sesión Y eso es machi, la que anda de machi con ruedas ¿Qué andan ustedes de acá? ¿Latitos? Como el J.O.P, a ver, J.O.P Style, a ver, ya será Salud a mi compa Jesús Compita, ¿qué vas a hacer, compa? Miren, ya destaparon una aquí de la... Está la rosa De cebolla Un lado y el otro no Ojo ¡Biam! ¡Biam! ¡Éndele, égale! ¿Te quería Papa John's? ¿Papa Juan? Mi cara es que sea la de los... Pero pues, en dos horas, a ver Acabamos de descubrir que tiene muchas cosas Que no deben de estar ahí adentro del drenaje ¡Ay! Vamos a comer Y ahorita le... Coma primero Download, download Download, upload A ver Esta tiene onion, ahí es supreme ¿Quién, cebolla estas? ¿Qué? Cebolla 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 ¿Y el rey? ¿Qué quiere? No, es que prefiere pizza Pero no es que te Que se le quite un poquito Fanny ¡Míralo! ¿Tú eres el rey César, Santi? ¿Qué? ¿Está uno? ¿Qué? ¿Quieres? ¿Quieres a Genry? ¿Qué? ¿Y podemos destruirlos De dragonglass? ¿Si no ganamos esta lucha Entonces, eso es el fallo de todas las personas En el mundo ¿Qué? Ahí está Dragonglass ¿Tú eres el rey César? ¿Tú eres el rey César? ¿Tú eres el rey César? Tienes que elegir Y cada vez que lo bebés Lo bebés Ok Ok, yo voy a ver Ah, yo estoy un poquito Tente, sí, me voy a ver Porque tú nunca quieres Huele, ¿eh? ¡Bam! ¡Esta huele rico! ¡Oh, huele rico! Es de oranjo o algo así ¡No! ¿Está un rey César? ¡Oh, sí! Pero es así como dice que es solecito ¿Qué? ¿Tú quieres que lo más así? ¿Puedo hacer eso? ¿Vuelle? ¡Buele! ¡Pues no! ¡Y mi tengo que hacer coca! Un poco de gatorade ¿Te duele la huella? ¿Te duele la huella? De vez que caer como... En la parte de tu tu piel ¿Si? ¿O no la fuente de tu piel? No la frente de tu piel No la parte de tu piel No la parte de tu piel ¡Para la parte de tu piel! 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 Primero jugá. No, no jugá. No, no jugá. ¡Santi, corre! ¿Y mi coca? Dale la botella. ¿Te lo jugaste? Dale la botella. ¡Pásame la botella! ¡No, ese no! ¡Esperamos! ¡El dragón! ¡Santi, es el dragón! ¡Santi! Vamos a ver Game of Mario. ¿Cómo se llama? No se confundan. ¿Cómo se llama? Ya sé. ¿Game of qué? ¿Game of Sonic? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Game of? ¿Se fueron a la almohada? ¿Se fueron a la almohada? ¡Dale a la Game of Thrones! ¡Game of Thrones! ¿Te gusta? ¡Sali! Porque yo soy Khaleesi, la queen of the... Andals. ¡Breaka of Chains! ¡Yo soy la otra store por la Hostel Gaming! ¡Oh! ¡Kawanda! ¡Fuck! ¡Kawanda, la queen of the Andals! ¡Que sea la queen of the Andals! ¡Ey! 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 ¿En Black Panther? ¡Wakanda! ¡Wakanda! ¡Wakandareo! 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 Siempre, siempre Dobro ropa cada que blogueo Cada que es fin de semana Pues sí, es cuando lavo Así que yay, qué diversión Qué divertido Bueno, nos vemos el rato Ok Bueno, hoy es otro día Y quise cerrarles ya el vlog Así no quise pues Esperirme y como que dejarlas así Y a cerrarlo Como que aquí no pasó nada No, 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 no Tengo que cerrarlo Y bueno, hoy es martes Iba a decir que es lunes, pero no Lo iba a hacer el ayer Pero bueno, ya lo quiero editar Así que pues hasta hoy Ahí está Santiago ¿Qué estás haciendo papi? Está este Hoy, ok, hoy trabajé ¿Verdad? Y Llegué Tuve junta y llegué Y comimos Y yo sé que es súper malo Pero me quedé dormida Estábamos viendo otra vez el episodio Así como que para hablar según A ver qué encontrábamos Y no chicas Que me quedo bien dormida Bájale mi amor Bájale Y este Y Santi igual Santi estaba dormido Dice Orlando Que se durmó como a las Cuando fue con Noeli Dos y media Y a las seis Todos nos despertamos a las seis Yo me dormí como una hora Una hora Y ya son las siete De cincuenta De una hora y media Que una hora Como casi a dos horas Que despertamos Y este Y como que detrás Uno se siente uno Medio Desubicado No sé si les pasa Vamos a tomar Sabilita Y Para que me den energía Y ponerme aquí A lavar los trastes Que porque Como les digo Nos quedamos dormidos Y no hicimos nada Y eso no me gusta Ahorita ya estaba allá Orlando Y no andan afuera Este Hoy no hice ejercicio O sea Fue como que día de hueva Día de hueva Y este Andan a gastar Afuera Porque mañana pasa la basura Y andan este Echando todo lo del reciclaje Y Muchas botellas que tenemos Noeli Hola ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo un video? Estoy haciendo un video ¿Eh? Estoy haciendo un video ¿Necesitas ayuda? Ah, ya casi acabamos Ok Noeli's keeping the money Ok Mirala Sacar el dinero La Sisi That's good That's good ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Sí, sí Ya se bañó Ya se le va a secar Su pelito Para desenredarlo Esto fue después Steven Sí ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Miren Tengo Espérame, mi amor Top secret Encontré Orlando fue a donar Unos libros Y encontró Este chismógrafo Que mis amigas Están viendo este video Saben ¿Qué hay aquí? Ya, ya, ya lo leí Y bueno Esto fue en el 2010 ¿Ustedes pueden creer? Sí Y todavía la tengo Así que luego nos juntamos Para leerlo Para que Se acuerden de los Viejos tiempos Bueno Santi Oigan, mañana Santi va a ir a la escuela Pero solamente por como una hora Y mañana Orlando Erlandito Me va a ayudar a grabarlo ¿Verdad, corazón? Sí A ver qué tal le va Va a ir nada más Este, tres miércoles De lo que quede el año Y va a ir a jugar ¡Ew! Va a jugar con sus amiguitos Y ¿Y qué más vas a hacer? Con la Sí, mi amor Vas a ir con la maestra Y dar ¿Dónde está? Ok Bueno Y yo ya me voy a bañar Porque ahora más falto yo Para ponerme un pijer ¿Ok? Listo Así que no se están Agui ¿Es qué? Agui 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 Ok, bueno Nos estamos viendo En otro vlog Di bye 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 Una Together Una Dos Y Tres Tres Bye 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 Bye